Podemos culpar la vida, las circunstancias y todo lo que tú quieras Y mientras apuntas un dedo hacia allá, dices si no fuera por esto, por aquello, por aquella Tres dedos te siguen apuntando a ti y te dicen que el cambio viene de adentro hacia afuera Todo lo que estás pasando en tu vida es porque así lo decidiste tú Luego la mente generó un plan y luego se realizó Pero no te preocupes porque tienes algo muy poderoso que se llama el don de la elección Tú puedes cambiar tu vida a partir de este instante, de este momento tomando nuevas decisiones Di qué quieres, empieza a jugar con la mente, no pasa nada, nada más empieza a visualizar Tú metas a la décima potencia, tus sueños, tu familia, tus cosas, tírale engrado